Mi nombre es Carlos Jiménez, me dedico a la reparación, mantenimiento de impresoras. Trabajamos por todo Bogotá, tenemos impresoras por varias empresas. Nos enteramos de la alternativa que tiene la alcaldía, de movilizarnos sin pico y placa. Bajamos el formulario, llenamos todas las diferentes alternativas que tienen ellos ahí. Me tocó hacer un curso virtual en el cual me explicaron sobre el impacto ambiental, lo de seguridad vial y todos sus actores viales en el cual estamos todos comprometidos. Pago lo correspondiente por PC y es todo, así de sencillo. Personalmente a mí me sirvió muchísimo porque me evitó la compra de otro carro. Nos salió más beneficioso hacer el pago y para el trabajo de nosotros genial porque nos estamos movilizando por diferentes sitios de la ciudad en todo momento. Entonces para nosotros ha sido una alternativa excelente. De esta forma contribuimos nosotros a horas sociales que hace el distrito, a generar campañas en el cual uno pueda colaborar a otras personas. No saquemos el carro para ir a la esquina a comprar, qué sé yo. No, saquémoslo estrictamente a lo necesario. Con eso mantenemos las vías en óptimas condiciones para conducir y para una movilidad mejor.